Hola a todos, soy PuntoRacing, bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial. Y en este caso es de un tema que, bueno, bastante gente me ha preguntado, bastante gente se ha planteado la verdad. Y es, ¿qué deberían hacer para transformar su MX-7 o MX-7R a la versión LGT-LMGT7? Aquí en la parte de arriba podéis ver lo que sería el chasis del MX-7 y debajo el chasis del MGT-7. La diferencia principal, bueno, efectivamente la del MGT-7 tiene la obertura para las dos coronas del cambio. Y como característica principal es que la bancada motor, el motor está más retrasado, con lo cual el volante, el agujero del volante también está más retrasado. Si os fijáis está un poquito incluso más desplazado hacia arriba, hacia el lado izquierdo. Y la bancada central, lo que sería el conjunto, el grupo central del cambio, tiene más separación. O sea, ocupa más espacio que el diferencial. Con lo cual, y además también va un poco más retrasado, con lo cual también nos varía la posición. Estas serían las características principales que se pueden observar. Lógicamente estas variaciones nos hacen también variar la bandeja de radio, que aunque en el chasis de arriba no está marcado, también va un poquito más retrasado para conseguir que la palanca de gas freno siga igual de centrada que antes. Con lo cual, también nos aumentará la palanca de dirección del servo de dirección. Es un poquito más larga para llegar hasta el salvaservos. Bueno, saltamos ya de la parte de chasis y nos vamos a centrar en las piezas que vamos a extraer del MBX7 o del MBX7R y no nos van a servir para el GT. En primer lugar, y que salta a la vista, ese alerón, ese alerón con su soporte se va afuera. El depósito de gasolina, que bueno, se puede aprovechar, pero legalmente en GT se compite con depósitos de 150 cm³, con lo cual este se quedaría pequeñito porque es de 125 cm³. Lógicamente, la campana es de una sola velocidad, con lo cual también iría afuera. El soporte, bueno, la rigidificadora trasera tampoco sirve porque en el caso del GT es un poquito más corta, ya que viene retrasado todo el conjunto del cambio y la del MBX7 se nos queda un poco larga y ya con el MGT7 viene la suya. El cardan trasero le pasa lo mismo, este es demasiado largo, el que hay en el GT quedaría un poquito más corto. Por otro lado, las mariposas, que lógicamente tienen la medida de los amortiguadores del MBX7, que son mucho más largos, que tampoco nos sirven, y necesitamos las mariposas del GT, que son más bajitas y con unos amortiguadores más cortos. La leva de freno, a ver, la leva de freno, la que no sirve es la corta, la que sí que no sirve es la larga y necesitaremos dos. Luego, los piñones de ataque, el piñón de ataque que viene con el MBX7 es de 13 y con el MGT7 nos vienen piñones de ataque de 12. Lógicamente, estos piñones de ataque también se pueden utilizar en el MGT7. De hecho, yo llevo los piñones de 13 para conseguir una relación un poquito más larga. Luego, otra diferencia serían las coronas. Las coronas en el buggy nos viene de 44, en el MGT7 de 42. También se pueden usar las de 44, pero estaríamos hablando de lo mismo, perderíamos velocidad punta. Por otro lado, la tapa del diferencial, la tapa de arriba del conjunto central, esta se elimina. En el MBX7 queda una más alta y una más corta, por eso tenemos que eliminar también la leva de freno. Corta porque las dos se quedan altas. Diferencial central, lógicamente, no sirve, pero bueno, lo único que no sirve es la corona, ¿vale? El resto se puede aprovechar para los diferenciales, delantero y trasero. Y por otro lado, lo que serían protectores de plástico, aunque parecen iguales, varían un poco su disposición, con lo cual estos no nos sirven, aunque realmente en GTN casi nadie le pone los protectores de plástico. Y el parachoques delantero, que lógicamente tampoco es este, sino que es uno diferente con su bumper y todo, que ahora mismo os voy a mostrar. Soporte de carrocería, ahí sale el trasero, faltaría el delantero, que tampoco sirve. Y en principio estas serían las diferencias principales de todo lo que tendríamos que retirar del MBX7. Ahora os voy a enseñar lo que le añadimos. Aquí tenemos la ansiada lista de productitos, que son los que realmente vamos a necesitar para transformar el coche. Por un lado, lo que habíamos comentado, el depósito de gasolina de 150 centímetros cúbicos, amortiguadores cortos, mariposas del MGT7, para adaptarse a esos amortiguadores. Lógicamente estos amortiguadores se van a rellenar con otra densidad de silicona, en este caso de serie te viene a 600. Nosotros los estamos usando ya en torno a 700 detrás, 800 delante. Luego por otro lado, veis, tenemos todo el conjunto de parachoques delantero, con soporte de carrocería, soporte de carrocería trasero, que aunque veáis que los soportitos estos se parezcan a los del buggy, no son iguales. Por otro lado, los protectores laterales que os comentaba, que yo no los suelo montar, tenemos aquí la campana con los piñones de cambio de marchas, y la campana que la relación que lleva es de 15-19. Y los piñones de ataque, que os comentaba, que son de 12 dientes, que yo tampoco los uso, le pongo los del buggy, y las coronas de diferencial, que son de 42, que esta sí que la recomiendo poner. Por otro lado, tenemos unas barras estabilizadoras un poquito más duras, el cardan trasero, que como ya comentamos antes, es el que varía y es un poquito más corto, una leva de freno nueva, larga, tenemos aquí el tirante de dirección, que es un poquito más largo, ya que hemos retrasado la bandeja de radio, y por otro lado, este conjuntito de plásticos que nos viene la rigidificadora trasera, joder, como me cuesta pronunciar esto, que era un poquito más corta, la tapa superior del cambio de marchas, y el soporte inferior, que este va al chasis, y lo que hace es levantarnos la bancada a 2 milímetros. Como ya os comentaba, porque nos tocan las coronas en el chasis, nos tocaría las coronas en el chasis. Y como producto estrella, por decirlo de alguna manera, sería todo el conjunto de cambio de marchas, que vamos a desguazarlo un poquito y os enseño su interior. Bueno, aquí lo tenemos ya, cambio de marchas, desguazador. ¿Qué nos encontramos aquí? Aquí tenemos las bancadas de plástico, que las aprovechamos del M27 con sus rodamientos, el soporte inferior, que es el que ya hemos hablado, y lo único así más interesante sería, bueno, soporte de corona de primera velocidad, soporte de corona de segunda velocidad. En este soporte llevamos unos rodamientos nuevos, que llevan unas aletas laterales, que también, lógicamente, hay que comprarlos. Este soporte de aquí es el que lleva el one way, que es el que hace que nos tracciona en primera, nos libera en segunda. Tenemos los vasos donde van alojados los frenos de disco, que en este caso, al no llevar diferencial, son vasos que van con espárragos y sirven para collar en el eje. Este eje, que es donde tracciona el one way, que lleva su pasador, donde las mazas, a través de su soporte, quedan enganchadas, las mazas de embrague, y, bueno, es lo que hace actuar sobre el eje a lo que sería el conjunto de embrague. Dentro de este conjunto de embrague, que aquí está montado, podéis ver que en esta bolsita, no sé si no se aprecia muy bien, pero, bueno, tenemos aquí dos tornillos, dos muelles, dos espárragos, dos bolitas, que son los rodamientos, y todo esto se mete dentro de las zapatas para poder hacer el ajuste de embrague. Bueno, yo lo llamo embrague porque básicamente es como un embrague, un centrífugo, y es con lo que vamos a regular si queremos que entre antes, que entre más tarde, el cambio de marchas. Y, en fin, a grosso modo, sería esto todo. En la descripción del vídeo os voy a dejar todas las referencias que son necesarias para transformar el coche. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Si es así, bueno, compartidlo porque a mucha gente le surge esta duda. Y, bueno, realmente con esta pequeña explicación se ve bastante claro cuál sería el proceso de transformación de vuestro boogie al coche de GT de móvil. Pues nada, nos vemos en la próxima. Un saludito. Hasta luego. Hasta luego.